Hola a todos, soy Ser Mungar y os traigo una noticia acerca del 20 aniversario de Tomb Raider, la pasada Pax East. Megan y Nathan McCree dieron dos exclusivas sobre este evento. La primera de ellas es el libro de los 20 años de Tomb Raider, que Megan Marie escribió para celebrar este evento y que saldrá a la venta en octubre de este año. Podéis ya reservarlo, os dejo a continuación en la descripción el enlace. Y la segunda noticia es acerca de Nathan McCree, que anunció que va a... Bueno, Nathan McCree es el compositor de los primeros tres Tomb Raiders y va a hacer una remasterización, incluso modificándole mente alguna de las canciones, acerca de estos tres primeros juegos, el cual lo va a titular como The Tomb Raider Suite. Va a grabarlo en... con la Orquesta de Londres e incluso va a hacer un documental sobre ello. Así que nada, pues esas son las dos exclusivas que hubo en la pasada Pax East. Espero que os haya alegrado esta noticia y si os ha gustado el vídeo, like, favoritos, suscribiros al canal y muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en próximas noticias que espero que sea muy pronto. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!